Oh yeah, Link Music, Guerrilla Recona, M-Beats Music, Delsaia, El Comandante. Ya, 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 ya. Ella es veneno, siempre que enrolamos y nos envolvemos. Ella dice que no me cama, pero yo le estreno. Yo soy el blanquito que siempre le elevo. La jalo por pelo y culo paralelo. Cuando nos chingamos, siempre yo la celo. Movimiento de cool y motiva. Se venga asesina, toma vitamina. Le meta la yugo y se baña en piscina. Le gusta los canteles y la limosina. Le meta la boca con jugos de cine. Termina enganchada en la machina. Lola de feria. Se llama Valeria. Tengo la materia. Llega a Joriberia. El contacto directo tira por Siberia. Después repartimos y cobramos las ferias. Me tira por el celular que ella quiere quemar. Conmigo vacila el que la pase a buscar. Le damos las crone. Y prendemos doblones, como se supone. Ella dispone. Saya le pone. Nos hacemos condones. Repeticiones en las posiciones. Miles de ocasiones bellacas se pone. Bellacas se post-post pone. 2-5-2 y después lo que pase ya no sé. Ya no sé. 2- 2-5-2 y después lo que pase ya no sé. Ya no sé. 2-2-5-2 y después lo que pase ya no sé. Ya no sé. 2-5-2 y después lo que pase ya no sé. Ya no sé. 2-5-2 y después lo que pase ya no sé. Ya no sé, ya no sé, 2, 2, 2, 5, 2 y después lo que pase ya no sé, ya no sé, 2, 2, 5, 2 y después lo que pase ya no sé, ya no sé, 2, 5, 2 y después lo que pase ya no sé, ya no sé. Le gustan las boli, le gustan las pércolas, le gustan el link, siempre flotar y conmigo chingar, no tienen aquello toque natural, sombra natura, re bulera, beso que porta cartel y la saca de adentro pa' afuera, le gustan las rolas, no fuma pa' gola, siempre janguea con Paola, no la dejo sola, le piso en la coli, mejor de la chola, mejor de la chola. Ah, patea, como un acá, la flaca, trepa en la taca, metí un culetazo, sos saca, rompemos contratos de Méndez, saca topero con la baby, yo paso que rato, me lo flipea y lo babea pa' que yo la vea. Modelamos una combi de Victoria, color Betty, botella de Dragon Betty, fili de rapperi, hasta que queme la cherry, hasta que queme la cherry, yeah, yeah. Modelamos una combi de Victoria, color Betty, botella de Dragon Betty, fili de rapperi, hasta que queme la cherry, hasta que queme la cherry, yeah, yeah. 2-5-2 y después lo que pase ya no sé, ya no sé. 2-5-2 y después lo que pase ya no sé, ya no sé. 2-2-5-2 y después lo que pase ya no sé, ya no sé. 2-2-5-2 y después lo que pase ya no sé, ya no sé. 2-5-2 y después lo que pase ya no sé, ya no sé. Eh, oh yeah, este es Sia el Comandante, esto es Guerrilla Record, Link Music, N-B- Music en la casa. Jeril, the prince of the motherfucking flow